¡Géminis! ¿Cómo te fue esta semana? Espero que muy bien y que tengas una gran sonrisa en el rostro y sobre todo que estés muy positivo. ¿Por qué? Porque esta semana tal vez no sea una de tus mejores semanas en el amor. No porque no te vayas bien, a ti casi siempre te va bien en cuestión de amores. Sí porque esta es una de esas semanas donde vas a estar queriendo acomodar lugar tu libertad. Sin embargo, Géminis, te recuerdo que muchas veces la libertad nos lleva a la soledad. Así que mucho cuidado con tus decisiones, sobre todo si eres casado. En el caso de los solteros, pues ustedes adelante, tómense su tiempo, decidan con calma con quién quieren estar, cómo es que quieren llevar su vida. Pero los casados, mucho cuidado porque no hay que olvidar que cada decisión que tomamos siempre nos va a dejar algunas situaciones que ya no vamos a poder cambiar. Las palabras en ocasiones ofenden, en ocasiones lastiman y cada palabra que decimos tiene un peso. Cuando nosotros decimos palabras sin pensar, muchas veces estamos lastimando y cuando queremos retirar esas palabras es tarde porque la otra persona ya pues se tomó demasiado en serio lo que tuvimos. Así que esta semana, por favor, Géminis, sobre todo los casados, vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos. No solamente a la pareja, también a la familia. Que cada palabra que digamos sean palabras que sean buenas para la otra persona y no que sean palabras que con el tiempo queramos hacer que se olviden o retirarlas sin que esto pueda ser así. Ya lo sabes, hay que tener mucho cuidado salvo casados como solteros. Pero bueno, los casados, ¿cómo me les va a ir esta semana? Pues justamente ustedes, mis angelitos, van a tener que cuidar mucho, no solamente las palabras, también sus acciones. Como ya lo dije ahorita que comenzamos el video, esos Géminis que quieren libertad, que quieren volver a volar solitos por esos cielos interminables porque necesitan esa sensación de libertad, hay que pensar si están preparados para la soledad. Porque tal vez si dan un paso hacia adelante, no puedan regresar mis ángeles. Así que a pensar muy bien qué queremos hacer Si nosotros queremos todavía a nuestra pareja y estamos pues indecisos entre si nos quedamos o no con nuestra pareja, yo les recomiendo que piensen dos veces cualquier decisión que vayan a tomar. Por otro lado, los que no están mal con sus parejas, mucho cuidado con andar de ojo alegre porque eso no les puede traer muchos problemas esta semana. Acuérdense, mis angelitos, que no todo lo que brille es oro. Y en ocasiones nosotros pensamos que una persona nos puede hacer más feliz o que nos puede a lo mejor gustar mucho una persona, pero ya cuando vivimos con las personas la cosa cambia bastante. Y muchas veces ahora sí que descubrimos lo mucho que amábamos a nuestra pareja cuando se nos acaba la relación. Así que cuidadito, mis ángeles, vamos a cuidar qué es lo que hacemos esta semana. Y si andamos de ojo alegre o andamos por ahí viendo a otra persona, piénsenlo dos veces porque las cosas podrían salirles mal. Y ese corazoncito que tienen ustedes de condominio podría terminar roto y muy lastimado porque cuando ustedes quieran regresar tal vez me les digan que no. Así que si hay que pedir disculpas esta semana, las pedimos y sobre todo hay que portarnos bien. La semana en sí va a ser buena, no va a ser una mala semana para ti en amores, pero sobre todo las parejas sí es muy probable que traigan esa sensación de quiero ser libre o para qué me casé o para qué estoy viviendo con determinada persona. Aquí sí, mis ángeles, a pensar. Y vamos a disfrutar esta semana. Vamos a tratar de utilizar el diálogo antes de un pleito y a tratar de llevarnos lo mejor posible con nuestras parejas. Y bueno, los solteros, ustedes, mis angelitos Venus, ay Dios mío, si ya son buenos para platicar, no les quiero decir cómo van a andar esta semana para conquistar. Ahora sí que van a echar una miradita y ahí se va a ir pegado a la mirada una flecha de cupido y van a andar impactando esta semana. Siempre que ya saben a vestirse de amarillo, a ponerse cositas doradas. Vamos a llamar la atención esta semana porque van a estar aparte adorables, mis ángeles. Así que no me les van a faltar los amores porque van a andar encantadores. Sin embargo, mis angelitos, ya saben la sugerencia horrible que les hace la abuela cada semana. Géminis va a andar encantador y más de una persona va a querer atrapar ese corazón. Así es de que de preferencia, mis angelitos, vamos a avisar de qué va la relación. Si invitamos a salir a alguien, si nosotros en un momento dado decidimos tener alguna cita romántica con alguien, que no se les olvide avisarle a la persona de qué van. ¿Para qué? Para que se eviten malos ratos. La gente de Géminis es muy magnética. Son personas que pues a uno les encanta la compañía, pero digamos que son algo volátiles como su elemento. Hoy les gusta una persona mañana, esa persona ya me los enfadó, se me van a otro lado. Y vamos a tratar de evitar hacer enemigos porque se nos olvidó mencionar que no queríamos estar con alguien de fijo o porque pues digamos que prometimos algo que no podemos cumplir. Muy atentos esta semana y ahórrense problemas porque de verdad van a andar encantadores y vamos a evitarnos malas situaciones. Si ya andan encantadores, si ya se ven lindos, si andan agradables, pues vamos a tratar de salir, divertirnos, etcétera. Pero ya saben, ¿eh? El problema no se ha acabado. Todavía hay que usar nuestras mascarillas y de preferencia al aire libre si quieren ver a los amigos o si quieren salir. Sí, ya sé que cómo doy lata. Yo ya lo tuve y les puedo asegurar que es terrible. Ahora sí que como comentaba yo hoy con un amigo, yo no sé si fue inventado, creado, importado o de dónde salió ese condenado virus. Lo que sí sé es que existe, que es muy doloroso y muy estresante y que las secuelas que nos dejan son muy poco agradables. Aparte de que nos deja un bolsillo vacío. Así es de que cuídense, por favor. Y bueno, en el tema de la salud, tú también eres uno de los candidatos a cuidar tu dieta esta semana. Hay que evitar los excesos de todo tipo, Géminis. O vas a tener unas noches muy largas con acidez y problemas gástricos. Por otro lado, la fatiga mental y física es otra de las cosas que puedes experimentar esta semana. Ay, no me hagas cara, es que tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí, de esa pantallita que parece que traes pegada en la manita. Eso hay que guardarlo, te lo digo cada semana y seguimos sin entender. La noche es para dormir al siguiente día. Puedes chatear, no sé, mandarles tu WhatsApp a tus amigos, revisar tu Face. Pero en la noche, trata de guardarlo para que puedas dormir. Una persona que no duerme, no piensa bien. Y te lo digo cada semana. Esta semana, créeme, que si no descansas, lo que debes descansar, te vas a sentir muy cansado toda la semana. Después, no me salgas con que la abuela no te lo dijo. Y aunque por ahí, Júpiter y Marta te van a estar apoyando bastante en el tema de la salud. Fíjate que contra la fatiga, no. Sí, sí, ya sé que Marte te llena de energía, pues sí, muy bien. Pero usted tiene que dormir esta semana y evitarme los excesos si quiere una buena semana. Y esto de los excesos incluye las cenas copiosas, ¿eh? Sí, esa comida grasosita que tanto te gusta. Hay que tratar de evitarla y si puedes que tu última comida sea a las 7 de la noche, pues qué bueno. Para que no te vayas sobrecargado a dormir. Pues entonces, ya lo sabes, hay que cuidarnos para tener una buena semana. Y bueno, con el dinero, Géminis, sí te va a convenir hacer un poquito de planeación de tus gastos. Si bien es cierto que los negocios van a estar bien esta semana, también es cierto que el dinero no va a estar fluyendo como suele fluir. Así es de que hay que organizar muy bien tus gastos para que te evites sustos. Por otro lado, en el trabajo esta semana, el que te vaya bien va a depender mucho de tu concentración. Aquí volvemos un poquito a lo que te dije en el tema de la salud. Esta semana trata de descansar lo suficiente para que te puedas concentrar, estés de buen humor y sobre todo para que no te sientas fatigado. Si no, esta semana créeme que te va a rendir todo a la mitad y esto no es bueno para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes dinero te estresas bastante. Por otro lado, hay que tener paciencia con los compañeros. Es muy probable que alguno de ellos te saque de control esta semana. Acuérdate que en los trabajos el que se enoja pierde género. Trata de tomarte las cosas con filosofía. Si no te cae bien alguien o si no toleras a alguien, mejor mira de lejecitos, pero vamos a evitar el contacto porque podrías tener algún tipo de problema esta semana en el trabajo que puede poner incluso en riesgo no solamente el ambiente laboral en el que tú te desenvuelves, también tu trabajo si es que las cosas se van un poquito arriba. Si alguno de tus compañeros te provoca o te molesta, mira, mejor ponemos distancia, pero hay que evitar acomodar el lugar las situaciones de tensión con los compañeros de trabajo. Y pues eso sí, cualquier problema que te salga esta semana, nada de lo dejo para después o voy a ver primero una cosa y esto lo veo un poco después. No, cualquier problema que te llegue esta semana dentro de tu trabajo, hay que resolverlo en el momento para evitar que se vaya a ser más grande. Esta semana la responsabilidad en tu trabajo va a ser vital para que tengas una buena semana laboral. En cuestión de suerte en los negocios ya sabes que te va a ir muy bien, pero si no vas a andar de muy, muy buen humor con algunos de tus compañeros y como te dije hay que tratar de evitar la confrontación. Así te esté llevando el diablo media vuelta y ya cuando estés tranquilo hablas, pero mi sugerencia es que esta semana de esa gente que no te cae bien, esa gente que no toleras, esa gente con la que no te llevas bien, de lejos esta semana para que te asegures que no vas a tener ningún problema. Y bueno, por supuesto en el tema de los negocios, si tú trabajas por tu cuenta, esta semana va a estar llena de pícaros, de gente que anda nada más viendo, a quien le quite el dinero, personas que prometen cosas que no van a cumplir. Así que muy atento, Géminis, no me firmen nada, revisa todas tus cositas, como ya te había dicho, y evítate sorpresas desagradables. Si son clientes, asegúrate de que ese cliente es realmente bueno, que los papeles que te está dando son totalmente legales y no te me confíes de nadie esta semana. Y bueno, con la familia. Géminis, tú eres muy curioso, de repente te gusta enterarte de todo, andas preguntando cuando no entiendes algo, y esto no es que esté mal, simple y sencillamente, pues tenemos en ocasiones en la familia gente que tiene la piel muy delgada y son cositas que les molestan. Esta semana, si alguien no te comenta, no preguntes. Cuando una persona no nos quiere contar algo o nos omite cosas, es que no esté interesado o interesada en que nosotros las conozcamos. Hay que tener respeto por la vida de los familiares, que yo sé que tú lo haces con la mejor intención. Sin embargo, esta es una semana donde tienes que evitar las confrontaciones, evitar acomodar el lugar, que te saquen de tu centro, que entre la desarmonía en tu hogar. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta estar peleado con nadie, Géminis, de hecho le huyes a los problemas. Y cuando alguien está de mal humor, realmente te descomponen el día. No es que tú digas, ¡Ay no, creo que exagero! No, realmente se te descompone el día. Trata de evitar las confrontaciones. Si tú ya sabes qué les molesta a determinados miembros de tu familia, ya te lo dije, Géminis, hay que evitarlo. Las bromas, y te lo digo prácticamente cada semana, Géminis, pero por alguna extraña razón creo que no soy lo suficientemente clara. Las bromas no siempre van bien. Tú eres muy divertido con tus amigos, realmente eres una persona que gusta mucho, pero en casa, con los padres, con los hermanos o con la pareja, tal vez ese efecto maravilloso que solten tus chistes con los amigos, con los compañeros de trabajo, no es el mismo que va a surtir en casa o con tu pareja. Hay que tener cuidado con las palabras de esta semana. Y si vemos que la gente está de mal humor, vamos a tratar de no insistir. ¿Para qué? Para garantizarnos una muy buena semana. Ya sabes, con la familia hay que cumplir nuestras promesas, hay que cumplir nuestras obligaciones, y de esa manera va a ser un mínimo de problemas los que vas a tener. ¡Ay, quité esa cara! Pues lo que creías, Lamentablemente, Géminis, una persona que no cumple con sus obligaciones, es imposible que se lleve bien con sus amigos. Así es de que tú hacer la tarea y asegurarte de tener una muy buena semana. ¿Por qué? Porque te la mereces, así de sencillo. Vamos a tratar de ponerle agua a nuestro vinito, como dicen por ahí. Vamos a tratar de, pues no tomarnos demasiado en serio las cosas. Vamos a tratar de buscarle el humor y a ver las cosas con filosofía. ¿Por qué? Porque esta semana es una semana en la que te puede ir muy bien, pero si te pones de mal humor o te pones a discutir, dile adiós a una buena semana. Y la convivencia se te va a dar bastante bien. Simplemente, ya sabes, no hay que tocar esos temas espinosos. Y hay que alejarnos de las personas que nosotros de antemano sabemos que están de mal humor. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una maravillosa semana llena de alegrías, de bendiciones. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo regalo jalones de orejas gratis. Si les gustó el video, pues me regalan un like, mis angelitos, porque así yo me entero cómo andamos. Y si quieren ayudar a la abuela, por favor, compartan este video con sus amiguitas y con sus amiguitos. Y bueno, mis ángeles, no se olviden que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.